Hola y bienvenidos fans de NBA Games, soy Levi Yator y estamos aquí en Doom, un día más, continuamos donde lo dejamos, justo donde lo dejamos, en el anterior episodio salimos del infierno y en este hemos aparecido aquí, he empezado aquí y no en la pantalla principal porque da algunos errores y empiezo a grabar y estoy en la principal, una cosa muy rara, el caso he reiniciado esta misión, nada, solo he aparecido ahí y nada, por algún motivo veo que si reinicias la misión el tío ya no te habla porque por aquí te decía una cosa, pero nada, no te decía nada, te decía, espérate, no te lo habéis visto cabrón, ah me he muerto, vale, ha ido bien, que asco, puedes salir al escritorio directamente desde aquí, en plan, has muerto, no, es que no le he visto al caco demonio ese, bueno pues nada, había empezado y nada, te sales y te dice destruye tal instalación, o sea, lo típico, destruye tal instalación, es increíble que hayas vuelto del infierno, no te dice tampoco mucho, no, no, o sea, le sorprende poco que hayas vuelto del infierno, para ser, lo que te dice, para ser el único humano que ha salido, digo, tío, te sorprende poco, eh, te va bastante igual, pero bueno, yo no voy a decir más, déjale que haga lo que quiera, que asco, que ahora todo internet este lleno del DLC Dark Souls 3 y yo, que quiero jugarlo de cero, cuando esté grabando el directo, que no quiero pasármelo antes, pues, no voy a poder a ver, vámonos, justo aquí, nada, 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 justo aquí ya, a ver dónde está el caco demonio este, muere, hasta luego, ahora vámonos, creo que ya, ya cogí además un fancopop, cuando estaba grabando esto y tal, no, venga, tío, en serio, ¿ya estamos? vale, ya cogí un fancopop, entonces ese no se me, no se me, o sea, no se reinicia, no era ese creo, cogí otro, a ver, ah, no, pues sí que se me reiniciao, no me ha salido como que lo he cogido, vale, pues estaba aquí, ahora, espera, ahora, cabrón, cabrón, que te escapas, era, era, estaba justo aquí, eh, ya lo, eso es, pop, fancopop, y claro, si deja, ahí, ahí, para acá, yo he visto, yo vi una animación, que era que cuando cogías el, el, cuando cogías el fancopop este, le hacías un choque puño, súper épico al bicho este, pero no, no, no me ha ocurrido todavía, no sé si tengo que apretar algo, yo le apreto a la E o a la F cuando estoy con eso, pero no, no pasa nada, no sé, me quedo sin choque puño de mi fancopop, yo quiero un choque puño de un fancopop, vale, por aquí creo que también había un traje de pretor, puede ser, no me acuerdo, y llegas, 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 esto está cerrado, hay un montón de demonios, lo típico, era por aquí, por aquí había un traje de pretor, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, que lo cogí, ah, vale, era aquí, era aquí, era aquí, estres, míralo, hay un USB, perra, ficha de pretor, hombre, yo digo traje, pero es ficha, yo que sé, también digo fancopop y no será eso, Bolivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando, creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas, lleva tu marca, si, lleva la marca esa que tenía yo en la primera, el laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas, necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo, estamos con los pasos, tengo que hacer algo, puedes acceder a sus instalaciones Lázaro desde el sector norte del complejo de investigación avanzada a unos 80 kilómetros, 80 kilómetros son mucho, eh, activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta aquí, ah, vamos en tranvía, vale, pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo, que cansinos, hay una estación de seguridad cerca de aquí, o sea, que vaya a la instalación de seguridad para coger para, para detectar el tranvía, para conseguir una instalación, para conseguir un pase para entrar en un, venga ya, hombre, pero cuánto, cuánto me harío, cuánto leo un lapa a otro, tú, eh, un audio, hay que ir al lorete, eh, mira bien, un sacrificio humano, eso siempre gusta, vamos a ir con esto, por ejemplo, oh, que bien, ¿estamos ya? ¡Mueve! Ahí va. ¡Como! ¡Está muerto! ¡Ahí no! He cambiado a la, la, a la ráfaga, no quiero la ráfaga. De hecho, me gustaría coger la, otra, escopeta, la buena, la buena, o esto, por ejemplo. Hasta luego. De esto nunca tengo mucha munición. Y de esto sí, de esto hay un montón. ¡Venga, hombre, si es enorme! ¡No falles! ¡Es un bicho gigante! ¡Ostras! Uno de estos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Esta era la que quería yo! ¡Muere! Y ahora sí me sigue sin crear mucha munición de nada. ¡Ay! ¡Ay, que apretado el shift! Sin querer. Dame cositas. ¡Esto es algo! No, no llego. Vale. A ver cómo va el mapa. No hay nada por aquí. Parece. ¡Eh, hey! Sí, sí que hay algo. ¿Por aquí? Está, está, está una... Ah, pero por aquí no puedo, claro. ¡Oh, fuck! Pues no puedo ir. No llego. Por algún motivo. Vale. Pues nos vamos. Era una prueba rúnica esa y luego esas me dan mucha pereza. Así que no pasa nada. Me despaso de vosotros. No voy a gastar munición en vosotros, tío. ¿De vosotros? Sí, mira. Desde luego tenéis una mala puntería con los misiles esos que tenéis. Está muerto, ¿no? Sí. Venga, hombre. Tengo la granada, ¿no? No me acuerdo cómo se tiraba. ¿Con la Q? Con la Q cambió la arma anterior. ¡Boom! ¡Boom! ¡Que me calles! ¡Ja, ja, ja! En la cara. Es más, se ha parado. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Joder! ¡Uh! ¡El Berserker! ¡Que vengan! ¡Vale! Espera, no hay más demonios grandes para aprovechar lo del Berserker. ¡Hasta luego! Ejecuciones inscritas. Madre mía. Está rotísimo. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta que ya, tío! ¡Eh! ¡Uno de estos! ¿Cómo te quedas? ¡Upa! ¡Munición escasa! ¡Qué va! ¡Estamos genial! ¡Hala! ¡Seis balas! ¡Me sobran dos! ¡Ay! ¡Me he cambiado de... Ya no tengo que hacer esto pero sigo mostré gustando. ¡Bien! Punto de mejora de armas. No, no me interesa al momento. Yo quiero el mapa. ¡Eje! Mira, pretor. Ahí hay un pretor. Ahí hay un pretor. ¿Dónde estás? ¡Oh! Me lo he saltado. ¡Ah! Está aquí abajo. No, aquí... No, no, no es aquí abajo. Y mi pregunta es si puedo... salir de aquí. ¡Salte, hombre! ¡Mmm! Pensaba que aquí habría algo. ¡Me equivoqué! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Qué si me equivoco? El golpe físico y... Y lo otro. Espera. Aquí hay una prueba... Rúnica. Pero tú, está justo aquí abajo. Justo. 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 No. Tío, está aquí abajo. Se tiene que poder bajar. Ha caído a libre, ¿no? ¿O qué? Me cago en la leche. ¿Cómo me poníamos? Sí, era con la G, con la G. Me acabo de acordar. Era con la G. O bajo el... Ah, allá abajo. Es que es por aquí. Pero por aquí hay suelo. Pues no, no tiene que ser por aquí. Tiene que ser bajando de algún modo. Vale, vamos. Vamos a bajar por ahí. Vamos a bajar por aquí. Si es que se va a bajar. Si es que se va a bajar por aquí. Que te cae. Ahora, se acabó. Uy. Ahí estáis, cabrones. ¿Cómo llego a vosotros? ¿Cómo llego al traje de pretor? El mapa ayuda, pero no ayuda. No te creas, eh. Está ahí abajo. Pero ahí abajo no se puede subir. No pared. O sea, no se puede... Claro, hombre. Ahí abajo no se va a poder subir. Técnicamente... Por eso de los convenios físicos de arriba, arriba y abajo, abajo... No. Abajo no se va a poder subir. Eh... Uf. Me da mucha gracia hacer esto ahora, eh. Esto está aquí abajo, seguro. Eh. Eh. ¿Puede ser? Curit B. Bueno. No, que va, que va, que va. Aquí no es. Aquí ya había estado. A ver, por aquí, por aquí. ¿Esto? Sí, es esto. Tiene que ser esto. ¡Calla! ¡Calla! Uf. Tío, que está muy cerca, eh. A estos solo les... O sea, solo... La única animación de... ¡Oigo! La única animación de muerte que existe para esto es esta, ¿eh? Vale, hasta luego ¿Entonces es aquí o no es aquí? Me cago en la leche Pues no No hay nada ¿Por aquí no hay nada? Ok Pues vale Lo siento, traje depretor, lo he intentado Lo he intentado I tried it, men But I couldn't No, por aquí no es Por ahí hemos ido, es que no sé Ay Que me caigo Eh, por aquí Detrás Porque se ha quedado pillado Justo abriendo la puerta Gracias Oh, 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 fuck Eres, eres grande Veamos si también eres fuerte Ala, acabo Oh, la escuelta al cuello Ah, ah, viene, viene eso, amigo Claro, como no Ah, ah, ah No, no me comas No, no me comas No me comas No me comas No me comas No, pistola no Esta Como yo es esta Voy cambiando de arma sin tener ni idea de cual cojo Uy, bueno, ha salido bien ¿Qué es esto? Esto es el mapa, ¿no? Sí Dámelo Dámelo todo, papi Ay Te has coge un señor Parece que ese demonio se ha llevado tu pase de acceso Tendrás que encontrarlo No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización ¡Me quito el pase de acceso! ¡Mi pase! ¡Multipase! Opa ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! Dame tu, dame tu, dame tu ficha Espera, tengo Si me dejas Tengo un demonio atrás Me gusta, ¿eh? Madre mía, pues no aguantas ¿Qué te pasa? ¿Tienes un escudo o algo? Porque me da Vale, vale Me da que no le te estaba haciendo daño, ¿eh? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uf, sobrevivido Ah, ah, ah ¿Dónde? 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 ¡Para acá! No, 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 qué manía tengo de recargar Este juego no se recarga ¡Ey! Para mí Sea lo que sea Daño cuádruple Venga, 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 venga Venga para acá Para acá, bicho ¿Dónde está el puerto OT? No te has visto en otra, ¿eh? ¡Ah! Se ha ido volando No viene el grande, ¿eh? Ah, y se me acaba el daño Cuádruple Es que la mejor es la super escopeta, ¿eh? Sin duda Es que es la mejor, es que es el mejor arma No tiene, no tiene parangón Bueno, mira Hemos pillado un cag, una ficha de pretorgo a la tontería ¡Ah! Que perseguida ese bicho Me he metido aquí porque he visto las velitas Y he pensado Que quizá ¡Calla! Hasta luego ¡Ay! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que morir bien! ¿Quién queda? ¡Ahí! ¡Esta! Entonces solo tiras bolas Que lo pongo Es que... Es que es muy difícil ¡Qué pesado! ¡Ahora! ¿Ya? ¡Quedas tú! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Aún queda! ¡Ya! ¡No! ¡Uu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que son dos! ¡Ay! ¡Venga! ¡Que bajen! ¡Que bajen! ¡Que bajen! ¡Aaa! ¡Uff! ¡Súper fuerte! ¡Esta metralladora! ¡Ya baja! ¡No! Ah, muere Más 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 Ay, me caigo Hala Hombre, pues esto ha sido fácil La verdad Es que ese bicho era una tontería Ahora que lo vi en eso Ah, para mí Dameo Dámelo Gimme, gimme, gimme Uy, me está dejando de todo Que te calles Que pesado que sois a veces, eh Los de las instalaciones Eh, eh, un robotaco No se puede romper No, ¿verdad? Tengo que perseguirte Uf Hola No ha sido fácil Esto hay que romperla, ¿no? Venga Hasta luego Sabía que venías Ay, 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 ay No, vaya Ha morido, obviamente Ahí le pasa por encima entero al tío A un cohete Eso no podía salir bien, ¿sabes? A la fuerza Eso no podía salir bien Uh, ya están hablando de juegos de mesa Para esta noche Me parece bien El hombre lobo, por favor Que buen juego Venga Espacio para continuar Vale Ah, bueno Lo he colocado aquí No pasa nada La exploración no autorizada De las zonas de exclusión Fuera de la base Estaba Pero el botis tiene ya todo el asco Que se va Venga A ver qué pasa Es que ahora van a venir Dos bichos de esos Pero Ah, eso quería yo Al menos Al menos uno fuera Es que te Es que te meten fuerte Estos, ¿eh? Madre mía Es que Como cargan hacia ti ¿Y Alu? Pero le estoy haciendo daño Ahora, tío Parecía que no le hiciera daño Y uno de estos Claro que sí Ahí va Que te calles No No, no, no No, no, no No, no Ay Ay Ay, 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 ay Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que sois un porrao La exploración No autorizada De las zonas De expulsión Puedo de la base Estable Actuamente Que sois un montón Que el tonto es, ¿eh? Uy, va ¿Qué es eso? Ay, ¿es ese de los grandes? Me acuerdo de ti Yo te vi en la fiesta Ah, mira, ha muerto Esto es más débil que los otros, ¿eh? Que los pinkies esos Bien Grúa No sé ni qué estoy haciendo Pero yo avanzo Ay Ay, 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 ay Vale Vamos a mirar un momento el mapa Eh, esto es una célula de energía Esa es guay ¿Qué es esto? Entrada del codice Opea Base de datos Mega salud Que es mucha vida, ¿no? Un poco más Hay un pretor Pero hay que poder ir, claro ¿Que hay algo? No No, 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 no No hay nada Vale, ahí adelante hay una puerta Y detrás hay Ah, no, detrás no O sea, por aquí arriba Tiene que haber un pretor O sea, no Una forma de De subir Míralo Pero esto no se puede Claro, esto está cerrado Oh, es un ascensor Se puede dar desde Vale Vale Se necesita un pase de amarillo Ay, es una puerta Tampoco O sea Si quiero matar a ese que flota No, esta no ¿Esta? ¿Pero por qué te impulsas? ¿Me puedes explicar Por qué te llevas un cadáver? Que te impulsa Para hacer tal cosa Hola Pues en realidad vosotros parecéis super fuertes Y sois debiluchos Que te calles Eh, mira Me suena este sitio Este sitio es este sitio Vale Secreto Ya que estamos vamos a hacer esto A ver Es una escopeta de combate Venía a todos los blancos Antes de alcanzar el tiempo Uno Oh, van a ser bichos fuertes ¿Verdad? Van a ser bichos muy fuertes Es que el poder es bueno O sea, el poder es lo de O sea, que ejecución Está en armadura Eso es muy bueno Porque puedes ir ejecutando Y no se te acaba la armadura nunca Escopeta de combate Nivel de salud crítico Usa armadura para sobrevivir Ah, vale Que tenemos uno de vida solo Uy, tenemos que No podemos perder la armadura Vale Uf Esto va a goler La difícil Pero venga, vamos a hacerlo A ver que pasa Salud escasa, te dice, ¿no? Prueba runica Hombre, pues si no, Balag A ver, tenemos Ah, un minuto Son ocho demonios O sea, que va a ser algo Van a ser bichos poderosísimos Y me da miedo que vaya Balag Porque No sé por qué Pero mira Mira No puedo ni seleccionar El desafío Perfecto Esto me convence Claro que sí ¿Ha empezado o no ha empezado? ¿En serio? ¿En serio va a ir mal esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Jope Hostia puta colega ¿En serio? Ahora 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 funciona Ahora Supongo que la gracia Es que los demonios Me darán la madura ¿No? O te voy a coger esta solo Nah, pero si son pequeños No voy a morir Vamos, sigo yo Ah, es que también son de estos Ay, Dios Me ha matado un golpe ¿Tú? Oh, fuck Vale Ostras, pues La cosa está en que no me toquen ¿Vale? Esa es la gracia Tengo la Lo de los tres disparos seguidos Lo cual puede estar Bastante bien Ah, tío Que rabia Manda por detrás Manda por detrás Un disparo Con la bola de fuego El Incline ese Oh, pues va a ser Pues va a ser complicado Que no te toquen Y más si Porque Los Primeros O sea, solo son ocho Pero, claro Este es fácil Este también Estás a uno de vida, tú Vale, vale, vale Cuatro de ocho Vale, vale, vale Vamos, poco, poco Vale, vale, vale Este fuera Este fuera No, venga ya, hombre Me vas a meter uno de esos ahí ¿Pero qué me estás contando? ¿Puedo pasar de él? Tira Y por Tira por estos No, venga Ya me ha cogido Me ha cogido Me ha cogido el pinky ¿Puedo ir a por los? Buah, pues Voy a intentar pasar de los grandes Ir solo Ir corriendo un lado para otro Matando a los pequeños Buah, pero me he parado Me he parado un momento, eh Me he parado un momento Me he parado un momento Mira, están juntos Vale, 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 vale Vale, coge todo esto Voy a intentar coger toda la armadura que pueda Vale, voy a intentar ir Aunque vaya un poco más despacio Ir un poco corriendo así Esto quiero yo Buscar Buscar a los ¡No! Buscar a los débiles Es que no hay débiles Tienes que matar a esta gente Nada, nada Tienes que matar a esta gente Aquí está el pinky ya Está este aquí Tienes que matar a estos dos No No, no, no Quiero ejecutar a este No, no, no lo mato No, no lo mato Que va Con el tiempo Oh, tío Sí Oh, qué rabia Tienes que matar a esos dos O sea, son Dos Un momento Tengo que ir un momento a la Un momento, un momento Vale, me acabo de dar cuenta que le he dado sin querer a salir Pero bueno, no pasa nada Da igual Ya está, ya lo haremos Tampoco, ya digo, siempre lo hago luego Eh, mira, ha empezado Boku no Hero Academia Segunda temporada No he visto la primera Pero ya me podría ver la primera Cuando me termine Mazinger Z Me la estoy viendo ahora Es que quiero Ahora estoy haciendo Para Como tengo mil Mil y una series que ver La voy a hacer Lo voy a hacer Eh, de forma O sea, me veo una Y cuando termine otra Y me intento ver al menos un episodio al día Y siempre quiero hacer Serie de personas Eh, serie O sea, de personas Anime y serie de dibujos Es verdad O es No, no, no Es anime Personas y dibujos Entonces me vi Shoku Eki no Soma Como anime Después me vi el último hombre de la tierra Que ahora Las llevo de seguida Y me vi Y ahora estoy viendo Mazinger Z Vale, pues ya haremos eso otro día Vámonos Vámonos de momento Un momento Un momento Porque Hola Estos tiros Estás de a ti Que es el templota Ah, bueno El caco demonio Que te calles Esto es Ah, no Molición O sea, que era una cosa De estas de Arjen Ojo, pero voy a tener que En serio Es que He abierto la puerta Porque ha venido Vale, nada Ya está Da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Pues Por aquí Puede ser Ahí vamos No puedo romper esto Ope Hasta luego Ope con el perro, macho Momento Es que no puede Ponerse a grabar Tranquilo Uff Que nadie va a vivir Solo ya, eh Madre mía Venga, a ver Donde estáis Ahí hay uno Hasta luego Ya o qué Ya Donde estás tú Ahí Hasta luego ¿Alguno más? ¿Alguno más? Otro ahí Ya no Uff Vale Al menos Con este botón Fuedo Ahí estamos Te da uno Ha invocado El grande Se ha invocado El pequeño O soy yo Se me ha ido la pelota Madre mía Pero cuántos sois Ahí está Venga, hombre No, esto está roto Ey, por fin Estará muerto, ¿no? Ahora te muerde Yo por si acaso Le he pegado un tiro Total Es una bala Y te aseguras No puedes enviar Un equipo A recuperar Soy el jefe De esta corporación Todo tu trabajo Y lo que has descubierto Aquí me pertenece Ya era mío Antes de que lo encontrabas Ojo Esta es la Olivia esta La mala malosa No hemos encontrado nada Ni un solo francopop Mira, hay una aquí arriba Jope, qué suerte Que me he parado a mirarlo Ey, hey Capitán América A ver Eh, bueno Está haciendo la desafío Maestra A varios demonios Un disparo Super escopeta A ver Que podemos mejorar Esto lo tenemos a tope Yo es que nunca me pongo la Rafa Así que eso Nada Esto Las bases para hacer zoom Causan daño adicional Tiros de la cabeza Me va a poner algo de esto ¿No? El de generar calor Mata varios demonios Una sola expresión de calor Esto tengo que hacerlo Esto no tiene Bueno, lo tengo bloqueado Fijaos que tiene Muere mucho más rápido Esto es que no puedo más Yo que se voy a ponerme Del láser La láser puedo Ah no Del láser, láser no Pues de este por ejemplo Yo que sé Vale Ahora, vámonos Y hay algo más que Uy, creo que me he caído Sí Exacto Esto es Esto es esto Esto es el El ascensor Ya decía yo Perfecto Pues ahora Ah, claro, vale Hemos vuelto Ahora ya para Ahora ya podremos entrar Donde no podíamos antes Que es justo aquí al lado Y justo delante Está lo del robot Pero no puedo llegar Por aquí Por ahí hay de todo Pero bueno Eso ya es Mil mierdas Que no voy a conseguir Así que Ya las haremos Ya como me lo volveré A pasar Esta vez consiguiéndolo todo No puedo hacer sigilo No puedo hacer sigilo en este juego Si no existe Yo se lo quería hacer Hasta luego Baja Nada, talo Ope Estáis vivos ¿Cómo habéis sobrevivido? A un cohete Oye, tú Que te vengas arriba ¿Cómo entro aquí dentro? Y tú digo que tendré que matarnos a todos Antes Pero ¿Ya? El trafía de la UAC Está listo para partir Vale Ah, vale Para aquí No va a ser tan fácil ¿No? Van a venir Van a venir por los lados Ah, no Ya está Ah Vale Pues Me he dejado todo, tío La célula de Argen Y el dron de campo Vale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ala Un saludo a todos Y ya Adiós